La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. El propósito de la Iglesia, no me refiero a nosotros sino a la Iglesia, en general el propósito de la Iglesia, la razón de existir de la Iglesia, el motivo de que haya una Iglesia, por qué estamos nosotros reuniéndonos en las distintas congregaciones, la razón por la cual el Señor así lo determinó, es solamente uno, transformar. Hemos sido llamados para transformar, para ser transformados primeramente a través de la revelación de Dios, el llamamiento del Espíritu, lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, pero una vez que vamos recibiendo y a medida que vamos recibiendo, porque esto es algo dinámico, permanente, no se trata de que uno tiene que esperar y después va y hace, no, a medida que uno va siendo transformado por el poder de Dios, por cuanto a usted se va entregando, cuanto más le va dando al Señor, así como lo va haciendo, va transformando el ambiente en el que se mueve, el lugar donde vive, la casa en la que habita, la familia en la que pertenece, la sociedad en la cual estamos involucrados. Dios ha soltado palabra y Dios está cumpliendo su palabra, porque una cosa tiene que saber usted, que Dios es fiel, siempre es fiel. Los que fallamos, los que nos equivocamos somos nosotros, los que rompemos el pacto somos nosotros, y una y otra vez Dios tiene que volver a reiniciar un pacto nuevo, nuevamente tiene que enviar nuevas promesas, nuevamente empieza con una nueva fidelidad, porque nosotros no nos equivocamos, pero Dios es fiel. Lo que Él promete, Él lo cumple. Tenemos que pararnos en sus veredas, tenemos que andar por sus caminos, tenemos que aceptar el llamado que Él nos da, y al aceptar el llamado que Él nos da, entonces vemos como el Señor se derrama a nuestro alrededor. Si usted quiere ver el cumplimiento en su vida, tiene que hacer aquello para lo cual Dios lo puso en este lugar. Si usted quiere ver la mano de Dios obrando, tiene que hacer aquello para lo cual Dios lo llamó. En forma general, hemos hablado mucho sobre este tema, en forma general, hemos sido llamados para la alabanza de la gloria de su nombre, para que la gente misma reconozca a Jesucristo a través de nuestras vidas. Somos sal, somos luz, lo defino con esto, para transformar. Usted es parte de una visión, usted es parte de una transformación, usted es parte de un propósito. Tiene que entender, poneme en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice Jesús, cuando Él entra a una sinagoga a compartir la palabra con los judíos que estaban presentes, como dice la Biblia, que era su costumbre, cada sábado, Él iba a la sinagoga y se le había dado en ese día, se le invitó a compartir una palabra, y dice que se le dio, lo dice el versículo 17, se le entregó el rollo de Isaías, el libro de Isaías, para que Él compartiera, leyera ese texto. En el versículo 18, el Señor Jesús comienza a recitar el texto de Isaías, capítulo 60. Él lo lee y se pone Él sobre la piel de ese capítulo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, la unción del Espíritu de Dios, esto no es el mensaje, pero pase uno a saber por qué le estoy relatando esto, la unción del Espíritu de Dios, el toque del Espíritu, la mano de Dios sobre nuestra vida, lo que usted sintió hoy, lo que usted experimentó en mayor o menor medida, y si no lo sintió en una forma directa, permítame decir, carnal, lo que vio que pasó, el mover de la presencia de Dios, su presencia moviéndose en medio, eso es a lo que llamamos la unción, la unción es la presencia del Espíritu Santo, descendiendo sobre una vida, reposando sobre una vida, y convirtiéndose, esa unción, esa presencia, convirtiéndose en una herramienta, para cumplir el propósito, para el cual Dios nos llamó, la unción es la herramienta, para cumplir lo que Dios nos llamó, Dios nos llama para hacer algo, y Él nos capacita para hacer algo, o sea, en definitiva, Dios hace todo, Él nos manda a hacer, y Él nos pone la capacidad para hacer, lo único que tenemos que hacer, es estar, donde Él nos manda, y donde Él nos llama, eso es la unción, dice que esa unción, la unción está sobre mí, el Espíritu está sobre mí, dice Jesús, el Espíritu Santo, está, estuvo, está sobre usted, lo cree, pero de verdad lo cree, o es solamente un lo creo así, medio religioso, porque, ah no, debe ser así, tiene que saberlo, que es así, Juan 16 dice, que cuando uno se acerca a Jesucristo, y lo invita, su Espíritu, viene sobre mí, y dentro mío, se convierte, en una fuente de agua, que salta para vida eterna, Juan capítulo 1 dice, que cuando yo abro mi corazón a Jesucristo, cuando recibo a Jesucristo, que Él entra en mí, vive en mí, y me hace ser, una nueva criatura, entonces, vuelvo a la pregunta anterior, ¿sabe usted que el Espíritu Santo, está sobre su vida? Ahora se enteró, que es así nomás, no tiene que cumplir, ningún requisito, tiene que creerlo, y si no lo cree, pedirlo, decirle Señor, vení a mi vida, abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón entero, y ya está, el Espíritu Santo, reposa sobre usted, el Espíritu está sobre mí, porque me ungió, me capacitó, me preparó, ¿para qué? Dar, buenas noticias, a los pobres, y no se trata, de una pobreza económica, no se trata, de una pobreza material, no estamos hablando, de pobreza material, sino que estamos hablando, de una pobreza en espíritu, porque Jesús dijo, Mateo capítulo 4, bienaventurados, los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, ellos serán saciados, perdón, los pobres en espíritu, a los que Él está hablando, ¿quiénes son los pobres en espíritu? aquellos que no saben, todavía, no saben, que necesitan a Cristo, hemos sido llamados, ungidos, capacitados, para dar, buenas noticias, a los pobres, es el tiempo, de llamamiento, es el tiempo, de alumbrar, es el tiempo, de despertar, mire, hay dos cosas, que están pasando, lo conversamos, con los pastores, amigos, esta semana, nunca se había hecho, en Florencio Varela, una campaña, en el plasón de la feria, lo hemos hecho, nunca se hizo, preguntamos a, a un grupo de, de pastores, veteranos de la, de la ciudad, o sea, que tienen años, 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 hablamos con algunos de ellos, ¿alguna vez vio usted en Varela, que se haga una actividad como esta? ¿Alguna vez se escuchó, vio, se enteró, que se iba a hacer algo así? Y todos decían, no, 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 nunca se hizo en Florencio Varela, una actividad como la de mañana, eso es lo que vamos a hacer, y usted es parte, es parte, es parte presencial y esencial, de la transformación que va a haber, en este lugar, dar buenas nuevas a los pobres, sigo, pero se me dio vuelta a la Biblia, versículo 18, la mitad, me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? ¿Alguna vez usted tuvo un quebranto de corazón? ¿Alguna vez se sintió angustiado? ¿Alguna vez sintió un dolor en el pecho? ¿Vacío? ¿Ese dolor, esa angustia, ese vacío, esa situación, ese quebranto, eso que usted vivió, se le fue? Si le volvió, porque ojo, le puede haber vuelto, si le volvió, ¿se dio cuenta por qué? ¿Se dio cuenta en qué momento, voy a parafrasear a Eliseo y el hacha, ¿se dio cuenta en qué momento perdió el hacha en el río? ¿Se dio cuenta que de golpe estaba meta a laburar, 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 y revolió y el hacha salió volando, y se hundió, y cayó en el medio del río, y usted dice, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? Y de golpe se vuelve a encontrar, angustiado, cargado, quebrantado, seco y vacío. Es tiempo de, como le hicieron con Eliseo, reflotar el hacha. Si sabe de qué le estoy hablando mejor, y si no otro día se lo explico, no me voy a detener en ese pasaje del libro de Reyes. ¿Reyes? ¿Esos jueces? ¡Va! Reyes. Gracias. Pero él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Todo el día escuchamos usted, seguramente usted conoce a alguna persona, mira a un costado, mira a otro y va a ver a alguien con un corazón herido, con un problema, con una angustia. Alguien que está quebrado, alguien que está con dolor en el alma. Seguramente conoce a esas personas. Jesucristo vino a sanar. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso que nosotros hace ya muchos años hemos tomado estos dos versículos como lema de la iglesia, de lo cual surge ese vándulo que usted ve allá, el celeste, el segundo, que dice cuál es la función de restaurar, y dice almas, mentes, ministerios y iglesias, sanando, declarando, liberando, y proclamando, que no se llegaba a leer en el final. Eso surge de esto, y es el propósito de la iglesia, y el propósito de Jesucristo. Usted fue llamado para transformar. Viene el tiempo donde Dios lo empieza a poner en alto. Viene este tiempo en el cual estamos transitando, donde Dios lo convierte a usted, va a andar como un robotito con una lucecita en la cabeza. Va a andar caminando ahí, la lucecita como una sirena va a estar dando vueltas, y usted va a estar alumbrando camino a los demás. Viene el tiempo donde los demás se van a acercar a preguntarle, ayer, antes de ayer, alguien ya me comentó de esas cosas que empiezan a pasar. La gente me pregunta, ¿por qué estoy así? La gente me pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo hice? Estamos entrando en ese tiempo. Este año va a ser un año de tremenda bendición para su vida. Ya hemos pasado dos meses, entramos en el tercero. Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Venía a encontrarte con tus sueños. Gracias por ver el video. Gracias.